El próximo 30 de marzo, arriba a los 85 años de edad y 60 en la profesión de periodista. Nosotros comenzamos en la UP en el año 63, en su fundación, y creamos el movimiento de corresponsales voluntarios que sirvió para al final constituir la escuela secundaria del periodismo. En los 27 años que tuve como presidente de la UP en esta provincia, graduamos 80 compañeros licenciados en periodismo. El periodismo cubano, desde el triunfo de la revolución, le ha dado cabida a todo aquel compañero que tiene vocación para el desarrollo de esta profesión. Para beneficio y desarrollo del periodismo en Cuba, puedo decir que se han creado las facultades de periodismo en las universidades de todas las provincias. Soy matancero. Nosotros contamos hoy, desde hace 6 años, 7 aproximadamente, con la escuela de periodismo de la Universidad de Matanza. Esto ha contribuido a que ha habido un avance en el periodismo, tanto en el periódico, en la radio y en la televisión. Por tanto, hoy, excelentes muchachos trabajan en esa profesión. Y pienso, ¿qué sería si no se hubiera creado la escuela de periodismo?